¡Hola, mares! 1975 Estaba chiquito yo Estaba tiernito Y esta canción Esta canción ya me nieba Ya me nieba la cadena Ya me nieba la gente Ya me nieba el sacate Aquí estamos ¡Hola, mares! Gracias por abajo ¡Hermanos! ¡Hola, mares! ¡Suscríbete! ¡Naco, tapalero! ¡La café colado! ¡Gracias! ¡La café colado, saludos! ¡La café colado! ¡Saludos, entonces! Bueno Alex, saludos entonces a toda la linda gente que está conectada. ¡Hey! ¡Qué onda! La Capé Colado, Susana. ¡Hola! Saludos, Taco Alce. Bueno, gracias, gracias. Bueno, vamos a ver entonces.